¡Llejado! ¿Ustedes están mexicanos, verdad? ¿Ustedes están mexicanos, verdad? ¿Ustedes que le faltó respeto a mi esposa en el río, verdad? ¡Amor, déjalo, por favor! ¿Ustedes, y qué más va a hacer? ¡Ella es su esposa y yo! ¿Y qué más va a hacer, pues? Yo creo que se ha confundido. ¿Y cómo me voy a confundir, pues, si usted es...? ¿Cómo va a hacer yo? ¡Amor, por favor, déjalo, tranquilizátelo! ¡No, no, no! ¡Usted, usted, y qué más va a hacer, pues! ¿Y qué más va a hacer, pues? ¡No, pues, la verdad, pues, mi hijo! ¡Usted, y usted, y qué más va a hacer, pues! ¡Amor, amor! ¿Y qué más va a hacer, pues? ¡Amor, déjalo, que no lo haces, amor! ¡No, pues, que sí, calme, calme! ¡Aquí la cosa! ¡Amor, déjame, tranquilizáte, amor, miráme! ¡Mira! ¿Qué es? ¿Quién? ¿Quién me está mal interpretando? ¿Quién me está mal interpretando? ¡No es él, mi hijo! ¿Se juro que no es él? ¡Sí, no es él! ¡Sí, no es él! ¡Sí, no es él! ¡El otro hombre no tenía barba, y él se tiene, y no es él, y le decían que no era él! Yo no lo creía. Yo no lo creía. El hombre que está en ese estilo de вниз, 50% de hambre, y le decían que no era él, y eso era algo diferente. ¿No? En una basca, ¿vieron que les dije? ¡Hum! Entran que yo entonces iba como tratando de... Es que no, es él, no es él Es que es diferente el otro señor Este hombre no puede hacer Yo me retiro pues porque no sé En esta situación ya va a haber ahorita Mexicano, mexicano, aquí hay una confusión Venga, mexicano, 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 véngase Bueno, usted sabe, verdad Usted sabe, mire señorita Usted sabe de que yo no soy ese tipo de personas Pues de que él, de que él le está diciendo Yo estaba en duda yo diciendo para ella Y bueno, me gusta tener amigos Pero bueno, no esperaba yo tener este Este problemita así pues con ellos allí Que fue un malentendido Fue un malentendido, verdad Y como usted es el único desconocido Entonces el otro Pero yo, bueno, sí me siento avergonzado Porque así me agarraron de sorpresa Pues yo venía caminando Y me topo con este Con estos problemas así Sí, la verdad La verdad me siento Bueno, para mí es una ofensa Pues yo siento una persona así Amable De respeto pues Y verdad Como usted Las cosas Que tienen que salir Pues no sé, va Sí, la verdad Yo me siento bastante Pues bueno No se sentíba a la vez Pues porque Y haber contado Y es que lo confundimos La verdad es que nosotros Veníamos y con un problema Que surgió con un señor Y entonces por eso Aquí confundimos con la persona Que pensamos que usted era Usted ha tenido una mala experiencia Entonces con alguien Y de repente Le han asustado Y es que por eso Es que sí Me pasó un problema Y entonces yo por eso Él está enojado Y la verdad Que tiene miedo Que me pase lo mismo Y entonces por eso Es que lo confundió Con usted Porque o sea Nunca pensó De que Lo digo más Como usted Pues yo le doy La razón A la noche Moco Pues sí Bueno Cualquiera Pues venía Sí Así es Y yo le En mi aspecto Pues Él Pensó Pensó mal Sí Y sospechaba Pues que Yo era esa persona Con quien había tenido Esta mala experiencia Digo en el día Sí Ella le disculpaba Porque Lo confundí Este O sea Me cegó Este La impresión Pues porque como ella Estaba Como que mucho Coordinaba Este Las características Porque estaba dando Porque Este Íbamos para el río Y yo le voy a contar Como fue Íbamos para el río Con mis cosas A lavar Y yo me quedé En la tienda Y este Y de repente Este Escuchó Unos gritos De ella Y este Un hombre Quería este Abusar de ella Y usted Usted huirá A ver ¿Qué está pasando? Ah pues sí Pero cuando fui a ver Cuando hizo Cristo Y cuando fui Este A ver Al río Ya no estaba Ya se había ido Algo raro Y todavía yo Este Bueno El de la tienda También salió Primero Este A buscarlo No lo encontró Después me fui Hoy tampoco No lo encontré Y este Y Y eso me traía A mí Con esa duda De Por aquí Ah pues sí Porque imagínese Me le hubiera hecho algo A mi esposa El mexicano Es el único Es el único Desconocido Y como Platicando con ella Y todo Decía que era Similar Yo respeto Las mujeres Yo la respeto Las mujeres Comprometidas No me preocupes Eso no Eso conmigo No pasa Conmigo No pasa A mí Por eso Pues me respetan Yo pues soy de confianza Pues ya Los que me van Las muchachas Que me van Conociendo Pues me ponen Ahí Ya Con confianza Pues yo les aplico Y Toda la La verdad Pues la verdad Nosotros Nos sentimos apenados Porque Nunca pensamos Confundir a esa persona Y pues Nos pedimos Disculpas Porque la equivocación Yo le comprendo Yo le comprendo Pues la situación Estaba un poco confusa Entonces yo voy a seguir Pues Vaya Vaya Que te detuvieras Amor Yo ahí Confundí a ellos Como el único Extraño Que es usted Así que Disculpe No Pues entonces Está bien Pues no Disculpe La cosa Pues fue ahí Malentendido Usted sabe Pues Sí Malentendido Hace poco Pues me han conocido Pues yo no sé Allí Que pasó En realidad Hola La muchacha hermosa Hola Por aquí Pues yo le encuentro Mire pues Usted verlo Otra vez Qué bueno Qué bueno Ignorada Me dejó Marco Por aquí venía Pues Encontré Con ella Me dejó Ignorada Le digo En Vienes con Marielita ¿Verdad? Sí Pues por ahí No Hola Mariel Ven por aquí Póngame así Ignorada Dígame De un solo Porque ni siquiera No, no No la voy a ignorar Yo lo conozco Él Sí No se acuerda No se acuerda Ya lo habíamos encontrado Una vez Es cierto Sí El día Que lo conozco Día Que el día Creo que Nos conocimos El día Que Dijo Que andaba Habiendo Lugares Nuevos Como el día Que miras Lugares Nuevos Sí Verdad No son lugares Aquí Donde Yo Quiero Pues entretenerme Verdad Bueno Tiene Cosas Diferentes Bueno Siempre tratando De ser felices Algunas muñecitas Miren Pero Estas Pero Y Salen Gracias Y Que no estábamos Hablando De que Rosillo Andaba Conociendo Por Toda La Bueno Me Quiero Ella También Gracias Bueno La Verdad Se lo Merece Pues Yo Vengo Usted Sabe Que Yo He Conocido Bastante Gracias Mucho 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 Por aquí Es Bonita Pero Usted La Veo Tan Elevantes Gracias Le agradece Bueno Usted Conmigo Estaba aceptada, porque llegamos conociendo un poquito más. Si, fuera bueno. Yo por aquí voy a estar. Como amigo, si, pues la verdad me gustaría tener un amigo nuevo, para mostrarle nuestra cultura de acá al Salvador. Bueno, le voy a decir así, que yo vengo ya con un tiempo, verdad, bastante, bastantito. O sea, un tiempo para convivir acá. Para poder estar aquí bastante bien. Está bueno, a ratito invitamos a Marielita, para que nos acompañe allí algún almuerzo. Ah, si hombre. Si, verdad. Si, estaría bien. Yo, pues, me encanta la idea. Yo creo de que... ¿Usted estaría dispuesta Mariela? ¿La convertiría? Sí, yo vendría. Ay, porque venga la muchacha así, mire. Bueno, yo, pues, como les digo, mis intenciones son, pues, de seguir por aquí. Bueno, se sabe que el trabajo... Aquí tiendas de paseo. Yo ahorita ando de paseo, pero me voy a quedar por un tiempo aquí. Voy a trabajar. Quiero... Quiero ver qué frutos, pues, encuentro por aquí más. Está bueno. Por acá le vamos a mostrar todo lo que vemos. Aquí yo veo que, pues, hay buenas oportunidades, porque... No, pues, sí. Está bueno a ratito. A ratito los vamos a invitar a... O sea, que ahorita está en el tiempo la cosecha de los delotes. Ahorita, verdad. Y los mangos tiernos también, mire. También, verdad. Así veo yo que le gustan los mangos tiernos. Me encantan. Que es bueno, pues. Y a lo menos, si... Tenga aquí algún palito por ahí, pues, para... A ratito vamos a ir. Para cortar uno. ¿Usted no conozca un palo, Marielita? Para que nos invierte por ahí. Ah, bien, hombre. Sí, conozco. Qué bueno, entonces. De verdad que sí. Marielita lo va a llevar. ¿No se aloja aquí cerca? Todavía no me ha ayudado. Ahorita estoy tratando de alojarme. Pero no... No, no está... Está retirado de aquí. Ah, bueno. No, pues, cuando guste, pues, por acá lo podemos ir. Sí, sí. Ir a buscar mangos. Y vamos a ir acá. Sí, de verdad. Podemos ir, verdad. Pues, me encantaría, la verdad. Pues, en realidad, me encantaría al buscar su invitación. O sea, es más. Pues, voy a aceptar la invitación. Pero si va ella, pues, conmigo. Pues, porque... Ah, pues, claro que sí. A mí me gustaría. Me voy a sentir, pues, mejor. O sea, más acuerdado. Porque ya ella me va a ir contando allí. Vamos a ir viendo a ver allí. Bueno. No, pues, para mí será un gusto ir con Marielita. De Marielita. De otras amistades que ella tenga. Sí, porque yo lo puedo invitar a la casa. Lo asistirá como amigo, pues. Bueno, yo le voy a decir a ella, pues, de que sí vamos, verdad. No, pues, claro que sí. Me gustaría ir a convivir con Mariela a la casa de ella. Está bien entonces. Sí, con mucho gusto. Con ella yo voy a donde sea, pues, porque, bueno, yo siento que la compañía de ella como que me da más confianza. Gracias. Se le agradece. Me da más confianza. Entonces, yo considero, pues, de que las cosas, pues, van a seguir, pues, caminando bien. Sí, claro que sí. Para mí será un gusto. Para mí será un gusto. Basta el día de mi entonces. Basta el día de mi entonces. No hay ningún problema que ella vaya conmigo. Pero ya si yo no puedo, pues, si yo no me quedo al lugar, pues, con mucho gusto estaría usted solito ahí a visitarla. No, a mí es que en realidad, pues, a mí me faltaría, pues, que fuera. Sí. Por eso le digo, ajá, pero si yo no tuviera lugar, pues, afuera convivir con Marielita, la llevar a algún lugar a comer mango. No, pero... Sí, si yo no tuviera lugar. Sí, si yo no pudiera ir. Yo solito, pues, con ella, ¿no? Porque, pues, la gente luego piensa cosas y dice, bueno, pero este mexicano, pues, estaba con ella. Ah, pero como no sabemos, va. Y como ya va a andar solo mostrándole lugares. Sí, sí, tiene razón. No, entonces... No, entonces... Considero, pues, dice, no me podría negar ustedes esta indicación que yo le hago así con respecto a la... No, sí, claro, con mucho gusto. ¿Hay deseo de que ella, Marielita, que vaya? No, con mucho gusto, diría. Sí, para mí sería un placer. No habría ningún problema, entonces. No, pues, claro, que no hay... Como le digo, si no puedo decir, no tengo lugar, pues, usted solito pudiera ir, para que conozca ahí donde ella vive. Bueno, pues... A conocer ahí es bien bonito. Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí, es bien bonito. ¿No está tan lejos? No, no mucho, un poco cerca. Un poco cerca, ¿verdad? Ah, pues, sí, nomás dígame, pues, allí, ¿cuánto? Ahí nos ponemos de acuerdo. Cuando nos vamos y ya le dice usted a ella, pues, que bueno. ¿Por aquí? ¿Yo por aquí cerca vivo? ¿Por aquí cerca vivía? Sí, también lo podemos encontrar para que un día, pues, invitarlo ahí a mi casa, tomar una tacita de café. Bueno. Nosotros nos acostumbramos, la invitada de le regalar una tacita de café. Ah, sí, siempre un café. Así es, pues... Sí, no sé si un día usted viene y toma un café. Me aceptaría, pero ahora, pues, porque, en realidad, pues, tengo otros atrasos, otros inconvenientes. No, pues, claro que sí, pero hay más tiempo. No podría aceptarle, por el momento, la invitación, entonces, yo paso a respirarme. Entonces, ha sido un placer. Vaya igual, pues, que le vaya muy bien. De haber platicado con ustedes nuevamente. Gracias, igual fue un gusto. Sí. Mucho gusto, señorita. Bueno, no, no, también, nos vemos. Bueno, bueno. Pero... Pero... Bien raro le agarra el maestro. Bien raro. Sí, porque yo casi... Si así, casi no deja platicar sobre las tacitas. No sé, eh. No está tan... No, pues, no está feo de así. No le gustan ni bonito de él mirar. Está más o menos, muchacho. Sí. Se le tiraba y lo... Uy, uy, uy. ¿Ves que sí? No, pero a mí para ahorita no. Que sí está guapo el muchacho, más o menos, va. Va a ponerse su cadenón y su sombrero. Se ve más o menos. Se ve bien presentado. Sí, hijo, sí. Se ve bien elegante, sí. De verdad, no vamos a dudarlo. Pero le salía una bombota viéndola a usted. ¿Será? No le tiraba a usted. Bueno, que como no andaba los lentes... No le fijas, no fijas, me pongo el día de la vida. Y a usted la ve y me sacó a mí. Sí. Ahí lo está. Y a ver si era ojo. A ver, no se quitó ni los lentes. Ni los lentes lo quitó. No tuvimos el gusto de conocerlo. Ya, tuvimos ahí el gusto, pero... Pero que sí está. Está más o menos, muchachos. Sí. ¿Verdad? Está bonito. Por ahí vamos. No, como le digo, no está feo de... Dejale corriendo ni guapo de eso. Para comértelo, hermano. Pero muchachos, más o menos. Pasa. Se pasa por ahí. Ajá, entonces estaba... Está mutando. No está feo. ¿Por qué platican ustedes? Ah, pues aquí platicando, miren. Ya le echó salón. Mmm, está rico el mango. Oye, ¿qué dijo un muchacho mexicano? No como de amarillo o negro. No, ¿qué pasa con un mexicano? Se le ha limpiado los oídos cuando oye muy bien. No, no estábamos hablando de eso. No, no estábamos hablando de eso. ¿Y se pasa con ella? No, pues. Ah, yo estaba diciendo que estaba bonito el muchacho. Ahí pasó saludándole un mexicano, un muchacho y... ¿Ese es? ¿Y usted todavía? Yo platicando estaba aquí. No. ¿Para qué Mariela le estaba tirando los perros ahí? Venga, te vamos a platicar. ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve!